El alfabeto, por Gabi. A es para abeja. La abeja es pequeña. B es para bandera. La bandera es grande. C es para conejo. Mi conejo es blanca. D es para dinero. Estoy ganando dinero. E es para escuela. La escuela es divertido. F es para foca. La foca es linda. G es para gato. Yo juego con mi gato. H es para hilado. H es para hilado. Desde, come hilado. I es para iguana. La iguana es larga. Otra es para jirafa. Otra es para jirafa. Me gustan las jirafas. K es para koala. La koala son lindas. L es para lápiz. L es para lápiz. Estoy escribiendo con mi lápiz. M es para manzanas. Las manzanas son deliciosas. M es para niña. M es para niña. Soy una niña. Ñ es para Nora. La Nora es delicioso. O es para oso. O es para oso. El oso es blanco. P es para papel. Estoy escribiendo en papel. Q es para queso, Mia come queso, R es para rayo, el rayo es grande, S es para sandía, Emily come sandías, T es para tortugas, la tortuga es despacia, U es para unicornio, el unicornio se apura al arco ariz, V es para vaso, El vaso es bonita, W es para wafle, Naomi come wafles, X es para zolofonio, El zolofonio es divertido, Y es para yogurt, Yo como yogurt, es delicioso, Z es para zoro, El zoro se apura a su casa, ¡Gracias por tu atención! ¡Adiós muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias!